¿Usted hizo este gatito? ¿Usted juntó los punticos? ¿Todo lo hizo usted? Sí. Sí. Emanuel, mírame, mírame. Eso, así. Vamos a trabajar hoy en uno parecido al gatito. ¿Listo? Sí. Mírame. Y después, ¿te acuerdas que hicimos laberintos la otra vez? El gatito. No, vamos a hacer uno parecido al gatito, no el gatito. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo y lo puede sufrir cualquiera de los niños. ¿Cuáles son las características que un papá puede empezar a ver en su hijo e identificar estas alteraciones? Le cuesta responder al nombre cuando lo llaman, le molestan los ruidos fuertes, se le dificulta seguir las instrucciones. Tienen dificultades para hacer el contacto visual y para responder cuando se les llama. Tienen algunos juegos con el cuerpo, con las manos, como el balanceo o lo que llamamos comúnmente el aleteo. Pero él está teniendo mucho más intento de comunicación. Sí. Sí, ve cómo preguntó, ¿cómo lo pongo? Ah, sí, sí. Búscala que diga enorme, como aquí. Con cierta frecuencia, los niños también tienen intereses restringidos. ¿Cuáles son los intereses restringidos? Les cuesta jugar con cosas diferentes a los cabos o a cosas que suelen, que tengan luz y que se muevan. Cuando tenemos estos niñitos, es bueno empezar a buscar ayuda y buscar un posible diagnóstico. No todos son trastornos del espectro del autismo, pero es mejor prevenir y trabajar con ellos desde pequeños. No todos son trastornos del espectro del espectro del espectro del espectro del espectro del espectro. No todos son trastornos del espectro del espectro del espectro del espectro del espectro.